¿Qué tal amigos? Para recordarles mañana a las 2 p.m. hora de Panamá, el último videochat del año en mi nuevo canal. No se lo pueden perder, es un súper temazo, como siempre, que todos deberíamos conocer. Así que prepárate para mañana acompañarme y si no puedes acompañarme, recuerda en el 2024, cuando ya te desocupes, es sentarte a escuchar ese videochat de envío para que puedas conocer otro súper temazo de salud natural. Y recordarte que hasta el 31 de diciembre se mantienen las ofertas del kit de cremas, que se le han bajado los precios al kit y a los envíos. Adicional, te estamos regalando tu favorita, la crema de cola de caballo y un serum de cola de caballo completamente gratis, con la compra de tu kit de cremas, que ya de por sí está rebajado del precio normal. Así que no te lo puedes perder, haz tu pedido antes que se te olvide, porque estos precios no volverán hasta, sepa Dios cuándo, del 2024. Te espero mañana en el videochat. Se haga tiempo y si no recuerda en el 2024, mirar ese tema tan importante que se va a tocar mañana. A las 2 p.m. hora de Panamá. Nos vemos mañana.